Y ahora esto, pero las redes sociales no perdonan, malditas y benditas redes sociales, mira para qué está sirviendo esto, mi querido Ricardo Sevilla, el descubierto el líder de los ardillos, el rostro de Carlos Loret de Mola, y dicen que decidió hablar porque nadie soporta cinco años sin Chayote, pero bueno, mi querido Ricardo Sevilla, seguimos avanzando, seguimos hablando con toda libertad y con toda honestidad desde nuestra transparencia, y yo te agradezco que hables sin pelos en la lengua, sin censura, espero el hilo de hoy en Twitter, en X, y espero lo que tengas que aportar desde tu trinchera en YouTube, ¿por qué no cerramos con la invitación de todos los días, Ricardo? Claro que sí, querido Vicente, nada que agradecer, estamos pues también echándole ganas en nuestros medios de comunicación independientes, para que estos chayoteros sean desenmascarados, para que se les quite ese pasamontañas, y nos demos cuenta de que es el propio Carlos Loret de Mola. Síguenos en nuestras redes sociales, en X, arroba Sevilla crítico, en Facebook Ricardo Sevilla, sin nada más, síguenos por favor en Paralelo 24, en los datos duros, hoy tenemos informativo, en punto de las nueve de la noche, y síguenos por supuesto aquí, en la familia sin censura, donde somos orgullosamente miembros. Te mando un fuerte abrazo querido Vicente, al público memorioso también desde luego, y estamos pendientes a la información. Te mando un abrazo yo también Ricardo, gracias, estamos en contacto, el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura.